Ok, vamos a comenzar creando el campo de Chi, sentados, el cuerpo centrado y elevado, relaja todo el cuerpo, relaja, relaja la cabeza, relaja el cuello, relaja el pecho y la espalda alta, relaja el abdomen y la espalda baja, relaja bien hacia arriba, cerrado, y el coxis hacia abajo, relaja los hombros y los brazos, relaja la cadera y las piernas, relaja, relaja desde la cabeza a los pies, desde el interior al exterior, relaja el cuerpo y la mente, relaja, 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 Siente nuestro gran campo de chi covering everywhere in the world. Todo alrededor del mundo, relaja. Abre la mente hacia todo el mundo Todo se vuelve pacífico y armonioso Muy sutil Muy puro Traemos el chi desde el universo A nuestro campo de chi Dentro de nuestro cuerpo Nosotros estamos dentro fundidos de un gran campo de chi Todos estamos dentro del campo de chi Ahora unificamos Todo en uno solo En un todo Vacío Pero no vacío Pero no vacío Vacío, pero no vacío Ahora todos juntos Cantamos los ocho versos Dos veces Para hacer aún más potente y fuerte Nuestro campo de chi O ching chung chung O ching chung chung O ching chung 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Ellos también están muy pacíficos, muy jala, están en la armonía y nos volvemos armoniosos con nosotros mismos y con toda la gente de Wuhan. Nos mantenemos muy pacíficos y armoniosos, siempre. ¡Suscríbete al canal! Podemos ver a la ciudad de Wuhan brillante. Nuestra luz brilla en la ciudad de Wuhan en todas partes. Podemos sentir que Wuhan está mejorando y mejorando. Y se está volviendo más y más brillante. Se vuelve a un estado muy bueno, muy bello. Amamos la ciudad de Wuhan. Amamos a todas las personas de Wuhan. Nuestro amor va siguiendo Wuhan. Amamos mucho. Amamos mucho. Y todo se hace muy bello. A un muy buen estado, muy hermoso. Amamos. 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 los hospitales, las escuelas, los comercios, las calles, las casas, árboles, plantas, la hierba, todo. Bien. Ahora expandimos el campo de Chi para cubrir todas las ciudades de la provincia de Hubei. Todas las ciudades de Hubei se llenan de Chi y energía y se hacen abundantes en amor universal. Cada ciudad de la provincia de Hubei está cubierta de un gran campo de Chi, está cubierta con el Hun Yuan Chi original, con muy buena información. Todas las ciudades se vuelven a un estado muy bueno, muy bello. Todo se vuelve brillante. Todos los espacios se vuelven brillantes. Todas las ciudades de Hubei, Todas las personas están felices, muy saludables, muy bellas. Muy bien. Muy bueno. Ya, todos los espacios vienen con los espacios ex creditores. Todas las ciudades de Hubei en Guatemalaez. ahora expandimos el campo de Chi lo expandimos a todo alrededor de China todas las provincias de China este, oeste, norte, sur hacia todas partes y hacia todos el gran campo de Chi cubre toda China cubre a todas las habitantes de China cada uno está muy feliz muy bello en muy buen estado y muy saludables amamos mucho a China amamos a todos los habitantes de China nosotros estamos muy bien muy bellos muy pacíficos en paz ambas ambas Gracias. Gracias. La cocina está llena de amor y de alegría, muy, muy pacífica y muy saludable. Está muy llena de chi, abundante y energía. Y envían muy buen chi, muy buen juan chi, muy buena información para todo el planeta, para todo el mundo. Gracias. Gracias. China está muy agradecida. Gracias por vuestro apoyo en este tiempo especial. Muchas gracias por apoyar a China. Muchas gracias por vuestro amor. También, a todas las personas de China, gracias. Muchas gracias por vuestro corazón, por vuestro apoyo, por vuestro amor. Tú me amas y yo te amo también. Nos amamos mucho. Todos sabemos que somos uno, somos una completud. Nos combinamos juntos, nos apoyamos juntos, somos una familia, somos un mundo. Tú estás en mí y yo estoy dentro de ti. Todos estamos en nuestro armonioso campo de chi, en nuestro poderoso campo de chi. Gracias. 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 Podemos ver que toda China está muy bien, muy bella, muy hermosa y muy saludable. En China, en todas partes, hay mucho disfrute y felicidad, mucha alegría. Todos somos uno. Todos somos uno. Ahora expandimos el campo de Chía a Asia, a Europa, a América, a Norteamérica, a Sudamérica, a Australia, a todas las partes del planeta. Expandimos el campo de Chía para cubrir tu país, tu ciudad, tu casa, tu familia. Cada familia es una. Y está rodeada de Chi y buena información. Nuestro gran campo de Chi cubre los países, tus países, tu tierra, tu casa y tu familia. ¡Gracias! 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 nuestra luz brillando en cada país, en cada familia, en cada uno, brillando. El gran campo de Chi está siempre contigo, en tu país y con tu familia, haciendo que tu país se vuelva más hermoso, armonioso y más abundante. Hace que tu familia se vuelva un estado muy bueno y bello, muy hermoso. Permite que tú te vuelvas muy fuerte, muy saludable y muy bello. Nosotros amamos tu país, tu familia. Te amamos. Te amamos mucho. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Gracias. Ahora expandimos el campo de Chi hacia la ciudad de Wuhan, a la provincia de Hubei y toda China y enviamos nuestro campo de Chi a cubrir Asia, Europa, Austria, Sudamérica, Norteamérica, Australia, cubriendo todos los espacios del planeta en el mundo. El campo de Chi alrededor del mundo es muy fuerte, muy poderoso. El ser humano es una completud, una totalidad. Nosotros somos una gran familia. Nosotros estamos en una armoniosa totalidad, en una armoniosa completud. Nosotros sentimos a cada uno y unos a otros nos apoyamos. Somos uno. Amarte es amarme. Amar es amarte y amar a los otros es amarte también. Podemos ver que todas las personas en el mundo están muy felices, muy bellas, muy saludables, muy puras. Nosotros vivimos en el planeta con todos, incluidos. Los animales y la naturaleza, muy, muy armoniosos. Armoniosamente convivimos. Con animales, con pájaros, convivimos de forma armoniosa y pacífica. ¡Gracias. Amar es amarte. Guadalvese. Bajas. Col incredibly optimismo. Envamos los mejores deseos a Wuhan, a la provincia de Hubei y a toda China. Mejorando y cada vez a mejor. Y enviamos el mismo deseo para todos en el planeta. Tú estás muy bien, muy bello y muy saludable. Mejor y mejorando cada vez. Hecho está. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Ahora todos decimos tres veces para todos y cada uno, para todas las ciudades y todos los países. Uno, dos. Todos juntos. Enviamos chi. Elevamos y traemos el chi al interior del cuerpo, al tan tien inferior. Cubrimos el ombligo. Nutrimos el chi en el tan tien profundamente. Gudciu. Trello. Every time. Every moment that you have. Confía todo el tiempo, en todo momento en tu corazón Confía todo el tiempo, todos los momentos En todo nuestro campo de chile Y en todo el universo Armonizando todo Recuerda que tú estás brillante, hermoso y muy saludable Separa las manos a los lados Y abre los ojos despacio Relaja y mueve despacio el cuerpo Abre los ojos Gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video